El partido más destacado de esta jornada intersemanal se jugará el martes en el Estadio de Balaídos, donde el líder se topará con un rival que ha sido una auténtica piedra en el zapato para sus intereses en los últimos tiempos. Y es que el Barcelona sufrió sendas derrotas sonadas en sus dos últimas visitas ligueras a Vigo. El 4-3 del pasado curso. Y el 4-1 de hace dos campañas. Además, el conjunto celeste también fue capaz de arañar un empate a dos en el Camp Nou, en el cara a cara de la primera vuelta, lo que le convierte en uno de los dos únicos equipos junto al Getafe, que ha conseguido puntuar esta temporada en el Coliseo Barcelonista. Tres precedentes con un denominador común, el protagonismo de un Iago Aspas que vuelve a llegar en plena forma a la cita y que querrá seguir ampliando su cuenta goleadora para tratar de acabar por segundo año consecutivo como máximo goleador español del campeonato. En el último partido disputado en este escenario, el delantero gallego se destapó con un hat-trick en la goleada por 4-0 sobre el Sevilla. Seguir con estas ganas y con esta ambición y admirar esa Europa que creo que... a ver si podemos llegar. Sí, creo que bueno, en casa hallamos buenos resultados, sin perder diciembre son muchos partidos sin perder. Y es que como apuntan dos de sus capitanes, el Celta es un rival temible en Balaídos, donde no ha perdido ni un partido en lo que va de 2018, pese a que por este escenario han pasado rivales de la talla del Real Madrid o el propio FC Barcelona en la Copa. Y precisamente la gran final de esta competición copera será el siguiente compromiso que deberá afrontar este próximo sábado el conjunto barcelonista. Por lo que Ernesto Valverde podría presentar alguna novedad en su once inicial para dar descanso a alguna de sus estrellas. De entrada, el que no estará seguro por lesión es Iván Rakitic en el centro del campo del conjunto azulgrana. Todo está listo en Balaídos para un partido grande en el que el FC Barcelona tratará de dar un nuevo paso hacia el título ante un Celta que quiere mantener muy viva la ilusión de disputar competición europea la próxima campaña. Es la gran cita de esta jornada intersemanal en la Liga Santander.